Play Music Dime que fue Dime que fue Dime que fue Dime que fue Sigo recordando Sigo recordando Dime que fue Dime que fue Sigo recordando Sigo recordando Dime que fue Que te llevo a la luna Que antes escribía canciones Te llevo a la cama Te quitas la ropa y te daba En tus poses favoritas le gustan los artistas Se roja las miradas con ese pantillo Mueve su buri con todo el flow La Nike se me para Me mira con cara de mala Ella siempre está muy lajo Cuando se pasan las balas Dime que fue Dime que fue Dime que fue Dime qué pasó Ey, dime qué fue Sigo recordando Dime que en falde te llevo a la luna Sabe bien que como tú ninguna Me controla su figura Tú eres mi vicio como una droga pura Como tu cuerpo perfecto tallado como una escultura Con Emma y alcohol dándonos los dos Mientras me cuentan los dólares para ir a New York Disfrutando cada momento contigo Dile a ese fe que a que si tira lo elimino I feel a love, I miss you in love For a long time, you want to play I call it in the sky Call it in on your love, call my mind Que lleva a ti Como un loco yo te perecijo No importa quién Está a tu lado Si yo me he quedado siempre tatuado Y dime qué fue Qué fue Qué fue Sigo recordando Sigo recordando Recuérdame como el primero de tu vida No importa la hora No importa el lugar Cuando quieras me vuelvas a llamar Yo solo quería regresar a como hubiera antes Yo solo quería regresar a la hora �jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjapp